Mi nombre es Cintia Castañón. Mi personaje se llama Inés. Inés es una mujer, digamos, muy bella como yo. Y ella está casada con Mateo. Y Mateo es un hombre muy alto y guapo. Pero igual, Mateo es el típico macho man de México. El típico macho que no quiere que su mujer trabaje, que no estudie y que siempre se la pasa en la casa. Pues la obra es muy interesante porque en la obra vemos que Inés y Mateo están celebrando su décimo aniversario. Y Inés ha preparado una cena espectacular para celebrar su matrimonio. Pero igual, Mateo todo lo echa a perder porque invita a sus vecinos a que vengan a celebrar con ellos. Y interrumpen su celebración. Bueno, lo que era la celebración de Inés. Y al hacer eso, también interrumpen sus vidas. Sus vidas que tienen rutina. Y en esa interrupción entra la liberación que estaba diciendo, que esta obra enseña una liberación de pasiones de las dos parejas. Y igual es una liberación personal de cada uno porque cada uno tiene un descubrimiento de lo que es, de lo que son cada uno. Esta es una obra, yo creo que la primera que he escuchado, que sea tan fuerte y que lleve un mensaje tan, este, tan, no sé ni cómo explicarlo. Tendrían que venir para verlo. Pero va a ser muy emocionante. El tema de la obra, claro, es, yo creo que viene siendo el descubrimiento de la persona y de lo que uno quiere en la vida. O sea, pues no les puedo decir lo más, lo más, este, lo más, este, controversial, ¿no? Que, que es esta obra, porque quiero que la vengan a ver. Pero yo creo que se van a sorprender mucho de lo que sucede y de la interrupción que hacen los vecinos a la vida cotidiana de esta pareja. El elenco, este, bueno, yo conozco muy bien a, a mi pareja que va a ser Mateo, es Elohim. Este, he trabajado con Elohim antes y es un actor espectacular, tiene una voz muy fuerte, una personalidad también muy fuerte en el escenario y, este, tengo, me da mucho placer estar con él otra vez en el escenario. Igual, Jorge Díaz, que es, este, Ulises. He trabajado con él muchísimas veces, no sé si más de cuatro horas juntos, este, pero cada vez que estamos juntos en el escenario es siempre una aventura con Jorge. Y una nueva actriz que no, no he trabajado con ella, Lidia, pero espero conocerla y también disfrutar este momento con ella. Espero que vengan a vernos porque va a estar buena. Gracias.